Con el objetivo de garantizar la disposición final de la basura dentro de la comuna, es que el alcalde Carlos Gómez anunció que solicitará al Ministerio de Salud una prórroga al estado de alerta sanitaria para Chiloé, la cual está en vigencia desde el pasado 14 de abril por el Minsal, y cuyo plazo se extendería en primera instancia hasta el próximo 1 de junio. Este estado se establece a raíz de la crisis desatada en Ancud, que por estos días está disponiendo sus desechos domiciliarios en el vertedero industrial Aconcer Spa en Dalcaüe. Yo estoy oficiando a la Ceremi de Salud, como también al Ministro de Salud, prorrogar esta alerta sanitaria al menos hasta el 31 de diciembre o hasta cuando se tenga resuelto la situación de la disposición final de residuos sólidos domiciliarios. No olvidemos de que el único impasse que tenemos nosotros es donde depositar en nuestros residuos sólidos domiciliarios. Ya no hemos tenido nunca problemas en la recolección, no tenemos problemas de ninguna índole interna, sino solamente en lo que es el vertedero. Aquí la alerta sanitaria tampoco ha traído ningún recurso económico extraordinario. Todos los costos que ha significado llevar adelante este proceso han corrido por cuenta de la ilustre municipalidad de Ancud. La alerta sanitaria no es solamente para la comuna de Ancud, sino es para la provincia de Chiloé. Y el fin de que sea para la provincia de Chiloé es para que la autoridad de salud tenga las facultades de poder disponer el depósito de los residuos sólidos domiciliarios ya en cualquier comuna, de las 10 comunas de la provincia, ya sea en un vertedero municipal o sea en un vertedero industrial que estén instalados y es lo que hoy día estamos haciendo. Del mismo modo, el jefe comunal indicó que hasta el momento esta alerta sanitaria no ha otorgado recursos extraordinarios para lo que es el traslado de la basura entre Ancud y Punahuel.